Hola, hola amigos, bienvenidos de vuelta a nuestro canal Blog de Animales, el lugar donde encontrarás temas interesantes sobre tus mascotas y animales favoritos. El día de hoy hablaremos sobre ¿Por qué los perros se huelen el trasero o la cola? Es normal, pero antes, recuerda que puedes visitar nuestro blog para mayor información haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Sin más, ¡comencemos! ¿Alguna vez te has preguntado por qué los perros se huelen el trasero o la cola? Muchas personas lo hacen, y es que existen conductas dentro de los perros que podemos considerar que son negativas o incluso extrañas, pero que ciertamente forman parte esencial de la vida de un perro. Una de ellas es olerse el trasero, ya que esto le permite poder interactuar de forma positiva con otro de su misma especie. Para los humanos, la comunicación se da bajo cierto tipo de lenguaje y parámetros, es decir, tenemos conductas y parámetros, los cuales son muy diferentes a los de los animales para darnos a conocer y para establecer vínculos afectivos que, como seres humanos, podemos realizar a través de palabras o de la gesticulación. Los animales, al no tener una forma de comunicación como la tenemos nosotros dos humanos, interactúan de muchas maneras a través del lenguaje corporal y de sus cualidades fisiológicas, por lo tanto, los perros interactúan y perciben el mundo desde su perspectiva. Una de sus facultades principales es su gran olfato, que es mucho más potente que el olfato humano. Esta capacidad le permite reconocer y es utilizado como una forma de lenguaje corporal amistoso y sociable. Así podríamos entender que el olfato forma parte natural de la interacción entre los perros, y este también le dará la posibilidad de memorizar los olores, que a su vez se traducen en información que va directo a su memoria. De esta manera podrán identificar a otros perros mediante su olor. Viéndolo de forma análoga con el humano, que los perros se ofateen es similar a cuando una persona le da la mano a otra. Es una forma de saludar y de reconocimiento de forma respetuosa, e incluso puede que no solo lo hagan con otros perros, sino también con las personas. Quizá alguna vez hayas observado que un perro se acerque a oler las partes íntimas de una persona, ya sea hombre o mujer, y esto no tiene nada que ver con que la persona tenga una buena o una mala higiene, sino que al tener los perros un olfato tan desarrollado, son capaces de captar los químicos y las hormonas que segregan las glándulas naturales del organismo, tanto de otro perro como de cualquier persona. Es decir que cuando ocurre esto, el perro está tratando de recopilar información a través de los olores de las partes íntimas de las personas, de la misma forma que lo haría al oler el trasero o la cola de otro perro. Teniendo esto claro, es importante que no reprimas esta conducta en tu perrito, por lo menos cuando lo esté haciendo con otros perros del vecindario. Aunque nos parezca extraño o poco higiénico, no nos debemos preocupar, es algo necesario en ellos para poder tener un entorno agradable y socializar. Esto ha sido todo por este video, esperamos que la información haya sido de tu agrado. Si fue así, déjanoslo saber en la sección de comentarios y si tienes alguna pregunta, no dudes en comentarnos y con gusto te responderemos. Déjanos un like, suscríbete y no olvides visitar nuestro blog de animales. ¡Hasta un próximo video!